Durante el segundo pleno ordinario del Partido de la Revolución Democrática, su dirigente nacional, Jesús Zambrano, habló con la silla rota y señaló que su partido vive un momento contrastante, pues sostuvo que por un lado pelean el resultado en la elección presidencial y por otro celebran que gobernarán Morelos, Tabasco y conservaron la jefatura del gobierno del Distrito Federal con un amplio margen. Y que debemos consolidarnos en esta perspectiva y que debemos seguir levantando, sonando fuerzas para que lancemos al partido, para que lleguemos muy fuertes a los Unidos en las elecciones del próximo año 2003, reelecciones en 14 entidades de la República. Tenemos el gran reto entonces de satisfacer las exigencias de la sociedad, de consolidar el perro y de evitar la regresión autoritaria, que antes de pagar el perro y en la que estamos nosotros convencidos de que hoy estamos de nueva cuenta en una lucha de resistencia nacional. Cuando debiéramos estar investigando, un paso hacia adelante, con una gran transición democrática y que un paso hacia adelante, con una gran transición presidencial y que nos da cuenta con las ilegalidades que estuvieron presentes en los gobiernos electorales, distorsionar la voluntad del pueblo de México. Junto con ello, también hay que estar orgullosos por el hecho de que la gente terminó de depositar una confianza muy grande en la izquierda y en el PRD, que no solamente refrendamos cuestiones mayoritarias en Estados Unidos en la República, sino que dejamos estados que nos quedamos, Morelos y Tabasco, que nos quedamos en la ciudad de México, que ganamos una amplia transición democrática que hemos hecho. De este modo, Zambrano Grijalba concluye que el país se ha movido hacia la izquierda. Y esto acrecientas las responsabilidades ante el país. El país se desplazó hacia la izquierda en el primer año de julio, y queremos enfrentar esta confianza como un legislado en la agenda nacional para la recuperación de la transición económica y restricta de la democracia y la dignidad de los países de la gente de México, para que estemos en el primer año de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!